Uy, la concha de una Yo he extraído con que vos apareces Ah, reloco esto, vos tenés que apuntar con el mouse a mí, es que pique Bueno, la premisa es, primera noche nos van a agarchar, hay que hacer una puta casa Como es esto, viste que yo te dije que o sacás o crimson o corrupción al crear un mundo Una de las cosas que configurás con el programa este que yo uso, es que minerales salen En el pre-hardmode, que es la etapa en la que estamos ahora, hay cuatro niveles de minerales Cobre u hojalata, plomo u acero O bueno, en verdad era metal, creo, no sé Después está plata o tungsteno Y después está oro y platino, o sea, son básicamente lo mismo Pero cuando vos creás un mundo te toca uno o el otro, yo lo puse para que nos salgan ambos y tengamos así como variedad Pero nada, che, acá a la izquierda tenemos un árbol gigante Dentro A este le tenés, como es un bloque sólido, le tenés que pegar con el pico Te le pido hacernos la casa por lo menos en base acá para no tener que tardar tanto construyendo En el árbol como construcción ¿Cómo? En el árbol como construcción Como que se te cortó un toquecito ahí En el árbol como base Claro, como construcción Sí No va a contar como casa para los NPC, pero para que no Tenemos una corrupción acá a la izquierda Me di cuenta porque hay un bicho así medio feo Esto se soluciona muy fácil, Joe Mirá ¿Qué? ¡Salí! ¡Salí! ¡Ah! A la izquierda no se va A la izquierda no vamos a ir nunca Por lo menos ¿Qué es ese bicho? Bueno, eso es un bicho de la corrupción En nuestro estado, o sea, como Dios nos trajo al mundo, no vamos a ir Porque vamos a morir muy rápido Ok Entonces, nada Es... Nada Por acá no Si tenés bellotas, las podés plantar en el piso Para que crezcan árboles con el tiempo Así como viste en el video de una loba en el armario Si las plantas, plantalas con varios bloques de por medio Y nada, eso ¿Cuánta madera tenés? Tengo... Ah... 95 me parece Genial, vamos a juntar bastante y vamos a ver dónde mierda hacemos la casa Y sea con Vicente para empezar Porque queda como la mitad del día, no más El chabón se queda mirando Y bueno, no pasa nada Se lo merecía Milf Hunter, qué... Desgraciado Es que no me acordaba cómo se creía Vecina Si no ponía Vecina Hunter ¿No te acordabas cómo se ponía Vecina? Claro, Vecina en inglés Ah, Nateboard Eso era muy general Nateboard, boludo Porque se llama Hola Vecino el juego Claro Me arretrolo Bueno, estamos, boludo No morir, eso Vamos a empezar haciendo la casa Porque Como que Cuando estamos en bolas Los bichos nos hacen mierda muy fácilmente Pero Ah, el tipo saca una mesa Claro, la fabrique, boludo Claro, pero corta Yo como, que mierda hago, ¿viste? Ah, voy a morir Y bueno, perfecto Y la otra que he hecho es Y traeme madera entonces, qué sé yo Te sentís inútil, traeme madera entonces Vos me dijiste que tenías una antorcha Antes Eh, creo que sí Aprendiste a fabricar entonces No, me lo encontré, boludo Bueno ¿Viste que con el escape abrís el inventario? No, es un buen dato ese Ah, listo Ah, listo Jajaja 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 Bueno, la barrita de la izquierda Es lo que podés craftear Ok ¿Viste que tenés derecha y izquierda? Cuerda, antorcha 3 ¿Esto? Sí Bueno Ahí fabrique una antorcha La metí en medio de la casa Bueno, eh, nada Eso es la del... ¿El rollo de cuerda se pensaste para la pared? ¿Cómo? Como diría baby ¿Para qué qué qué? ¿El rollo de cuerda se pensaste para la pared? Es madera Y sí, yo lo puse porque Los NPC te la piden para poder hacer... Para que cuente como una casa y se vengan a vivir ahí Pues si viene esta primera casa la va a ocupar el negro ese de mierda inútil Que te tira consejos O sea, si vos la hablás te puede tirar consejos Eh, después vienen NPCs que te venden cosas O te vienen boludos que te curan O cosas así raras, ¿viste? Entonces es como que está peor hacer la casa Por no decir que es medio obligatorio para avanzar en el juego Acá hay cobra Hay un bicho Y ojalá Los 10 espacios que tenés arriba en el inventario Yo te... Que vos me asignaría cosas que sean... Que tengas que tener a mano para usar Tipo, pociones de vida Antorchas Todas esas boludos Un hongo Me recomí Las cosas que te curan Ya sea comestibles tipo hongos o pociones Te curan Pero te tiran un debuff O sea, un status negativo Que no te deja consumir otro hasta dentro de un minuto Así que no podés vivir a base de pociones Tienes que vivir a base de curarte solito De chuparte el dedo con un Carlos Dutti Así que... Eso ¿Por qué? Porque yo antes me mandaba ahí a boxear con cualquier negra Y me cagaban a palo Y no me podía... Me podía curar ¿Y cómo se va a usar la madera tipo para construir...? La... El click izquierdo tipo En donde lo querés meter Así como... Como haces con el hacha, ¿viste? Pero tiene que estar... Donde vos lo metés Tiene que estar en contacto con otro bloque No es que lo haces materializar en medio de la nada No es que está tirando ahí con la madera re feliz Tipo... No sé si puede haber caballos acá ¡Pum! Se materializa de la nada, onda Bueno, como ven, me tenía funcionando esto ¿Cómo? ¿Cómo que no está funcionando eso? Decidime construirme lo mío, me parece ¿Por qué? ¡Ah! ¿Vos se cierran estas puertas de mierda, boludo? Sí, con clic derecho Le ponés el mouse encima y clic derecho Pejate en lo de construir, pajero Si que podés construirme Sí que podés construirme sí que podés construirme Es un bloque O sea, tenés el bloque... Ay, el tonero, yo. ¿Qué te pasa con Jack? Mira, si te la acercás y le haces clic izquierdo en ayuda o help, te tira consejos. ¿O help? Claro, en cogel. Bueno, a ver. No me parece ser una puerta. Ey, no puedo hacer puertas. Porque tenés que estar en la crafting table. Ciertas cosas las tenés que fabricar estando cerca del costo. ¿Que la mesa tenés ahí? Sí. Toma, te fabrique un arco. Yo sé que no tenés flechas, pero te fabrique un arco. Ahí te hago una armadura de madera. Eso te lo equipás, viste, que cuando abrís el inventario se te abre un menú a la derecha. Esos son los equipables que podés tener. Metete la parte de la armadura ahí. Y por las dudas no habrá las puertas. Porque hay un ojo diabólico afuera que me sacó toda la vida. Lo metiste a la derecha o a la izquierda de la parte del menú esa. Porque si lo metés a la izquierda, tipo... Derecha. A la derecha, genial. Ahí es donde te aplican los status. Si lo metés en el medio, está en cosméticos. Tipo, vos lo ves, pero no te aplica las estadísticas. Bien, no va a recaver acá. Bueno, abra la puerta. Un barrio muy jodido. ¡No! ¡No! Abrió la puerta el hijo de puta. Este es un pelotudo ese. Sí. ¿Lo puedo matar? No. No, qué pico. No, no, no. Tomá esta espada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no es tanto en vida, ¿no? Pero está piola porque es... Es más fácil de usar y tiene más rango de ataque. Yo, por ejemplo, mi padre... Es entre el ojo y la gana, ¿eh? Sí, no. Pasa que el Terraria, como es un juego tan de ítems... Vos podés tener 400 de vida, todo lo que vos quieras. Pero si no... No tenés armadura y todo eso, estás hecho mierda. Tomá, ahí te fabrique cosas. Un par de flechas. Listo, copadísimo. Asignate el arco a uno de los 10 espacios de cosas. Yo tengo el 8. Genial. Yo generalmente me pongo en el cuarto espacio las armas a distancia. Tipo, pues yo me manejo así, ¿viste? La cagué, ¿no? No me di cuenta de que eran 4 zombies juntos, pero... Nada. Algunas flechas cuando las tirás caen intactas al piso, entonces las podés recuperar. Se metió un ojo, se metió un ojo, se metió un ojo, se metió un ojo, se metió un ojo. Mirá, mirá. ¿Qué estabas mirando? Ah. No, en serio, ¿qué mierda? Se estaba... Se estaba viendo como mierda como van las cosas. Qué pajero. Me quedé sin madera la puta que me parió. No muestro las flechas, boludo. Están... En el... De tu inventario, un toquecito más a la derecha. Ahí es el espacio de... Especial para municiones. Automáticamente se suelen guardar ahí ese tipo de cosas. Ahora, lo dejo ahí, pongo el arco y voy a parar. ¿El arco? Sí, el arco asignate en un lugar donde lo puedas seleccionar con los números, viste. Ah, yo me si puedo así construirlo. Dale, dale. Lo problema es que hasta que no manezca no vamos a... Aprendiendo a craftear con... ... ... ... ... ... ... ... ... Con el Milf Hunter, viste. Milf Hunter, voy a... ... ... ... ... Bueno... Bueno, Minusans. Un muro. 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 Estas teniendo problemas con esa tarea tan difícil. Es que realmente no entiendo como mierda... ...tenes problemas para... ... agarrar el bloquecito... ... ... y hacer esto... ¡Uuuuh! No, la cuchara madre. Me cago a mi lado. No pasa nada. Me cagamos tiros. Me acabo metiendo a salir la espada del otro Es buenísimo Cuando tratás de meter el bloque ¿Qué es lo que haces? Yo me acerco Y aprieto en el bloque ¿Dónde la metes? En el bloque A continuación cuando tenés el bloquecito en la mano Ah, va arriba Bueno, sí, donde querés meter el bloque Pedazo de pelotudo Agarrás el bloque y lo querés meter ¿Qué estabas intentando? Yo le hacía click en el bloque de abajo Se esconde un teal Que estaba arriba Uy, te van a romper el culo Sí, un poco Bueno, me parece estar en el momento Igual hay una estrella Así que voy a buscar la estrella Genial Che, nacimos al lado El ojo de saurón acá De mierda Tipo Estamos al lado de la 1114 Es como mi casa de la vida real Cuando está todo lindo Hay arbolitos Pero hiciste dos cuadras más Y estás en la 21 Si no tenés jodas Voy a poner un poco más de luz Sí, meté Convengamos que no tenés dónde colgarla Y que quede estético Pero sí No importa que quede estético ¿Puedo poner la luz? ¿Puedo poner la luz? Mirá Mirá el boludo Tenés que meter la antorcha en un bloque que se pueda superponer O colocar desde el piso No sé Pero yo la superpongo Dormido Claro Proba, probá lo de la antorcha Tipo, la antorcha la podés meter en un bloque de fondo Tiene que haber un bloque de fondo Para meterla en el bloque de fondo Proba, meté la antorcha Ponéla de costado uno de estos bloques Donde estamos acá ¿Acá arriba? Sí Proba Al costadito uno de esos ¿En el piso? Al costadito uno de esos En el piso creo que podés Creo ¿Acá? Mirá, al costado de estas cosas de acá arriba, boludo Desde que te des en la cabeza al costado de esos dos Sí Así, boludo Ahí está Qué bien, tenemos orejas Bueno, la concha de la madre Qué bien Bueno, sí Se aprende el ego No puedo No puedo No, la concha está bien esto Hay una forma de activar PvP Pero no lo hago Porque va a ser Va a ser divertido Pero por las causas incorrectas Toma Y te meto una Te meto una fogata en medio de la casa Porque Puede ser tu cura más rápido Pero igual No pasa nada Tiro lento, boludo ¿Por qué? No sé ¿Pero lento en qué sentido? ¿El juego anda lento o qué? No Que sea, mis movimientos son realmente Ah, sí Pero eso es porque estamos apata Y no tenemos ningún ítem Ni nada O sea El juego es una mierda El juego es una mierda Pero después volamos Está amaneciendo Vamos a la mierda Vamos a explorar el lado derecho del mapa Con sí ¿Se inventan fiasoles? Sí, eso lo plante para que no salgan tantos bichos Altrendra versus zombie Igual más allá de eso Igual más allá de eso Como que No podemos hacer mucho Yo me mandé a la derecha A ver si encuentro una cueva Te paso a sacar madera Y esas boludeces ¿Viste? Tengo que joder Si, es una mierda Lo que sirve es tener que sacar piedra en cualquier momento Ah, esto es Es una pregunta Si Si me tengo apretado Si En este juego también, eh Jodeme Jodeme que No, no pasa nada No Chalo Ahí voy Estaba a la izquierda tuya En la casa Ah, no Estabas en los girasoles vos Sí Ah Bueno Sabes que es lindo Tienes que volver a equiparte las cosas Mira, acá quedó tu tumba La voy a dejar ahí Como recordatorio De De cómo te abandoné Y como me dejaste perecer Sí Vení, trolo Vamos a explorar Tengo que sacar piedra Para hacer más antorcha Antorcha Ah, boludo De hecho Hoy me tengo que ocupar De revisar todo Mi teorema Mientras vos lo haces Yo me voy a picar piedra Estoy acá al lado tuyo Así que si pasa algo Sabes que va a ser re divertido Cuando tengamos que empezar a picar meteoritos Y esas boludeces La espada de cobre con la que empezás La tiraste a la mierda, ¿no? No, la tengo guardada por si acaso No, tirarla a la mierda Porque ni siquiera venderla podés Abajo a la derecha de tu inventario Tienes un espacio de tacho de basura Ahí lo que tirás Se desaparece del mundo Tipo Yo hago eso con la espada de lo JT Porque ni siquiera la podés vender Por plata Anda No, no tiene valor Vamos Che, vas a hacer Las armas como si hubiera salido un click Y sigue peleándolo, ¿no? No, boludo En ciertas armas Por ejemplo, el pico, el H Pero, porque yo ahora esta mierda Y la hace Claro Es dependiendo el arma Por ejemplo, si vos pelás Una ametralladora, lo hace Me acabo de dar cuenta de lo homólico Acá es lo que acabo de decir Pero es verdad Tipo, vos con armas Sonda ametralladora Funciona así Ahora vos quedes tranquilo Pero no vamos a ver una ametralladora En nuestra vida No sé si viene ametralladora Prejar Yo que es una cueva Tiene luz y todo No, si, no es una cueva Metete y decime si es una cueva ¿Lo viste? No Bajé vida en torche Bueno Después de yo la metí, mira Mira Consumite esto, mira Esto te sube el maná La verdad es al pedo ahora Porque no tenemos magia No tenemos nada con que usar el maná Pero Tomá Agarralo Y usalo como si consumieras un honguito Tipo Eso te sube el maná De 20 más Fue pagísimo Sí Igual de vuelta Es al pedo Porque no tenemos magia Pero vos tranqui Hay una forma más fácil y didáctica De pasar las cosas a A la lista de útiles Digamos Sí, seleccionándolo manualmente Agarrándolo y llevándolo manualmente Sí, antorchas es recomendable Llevarlo en algún espacio Que lo tenga en la mano Vamos a agarrar cactus Así nos hacemos armadura de cactus Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ah no, porque te voy a decir Mira, teletransportarte Con un labio hermoso Viste Tira, nadie le repintó Uy, esta mierda está recalentando ¿El qué? La maquina Ah, ¿tú PC? Sí ¿Qué onda? ¿Por qué? Quizás pues no puedo respirar bien Pero si Donde estás Apoyado en una cama o algo Tiene la parte de refrigeración Bien cubierta Bien al aire, ¿no? Eh, sí Tiene un Dios mío Tiene espacio Tiene la gomita Igual como que Lo que digo Que había rola Fue como un lagazo Migo raro Pero no Digamos que sigue Pero Supongo que se pasará Hay un agujero gigante Adelante No te tires No te Boludo Te vi tirarte Te vi tirarte Así de Así de Lagueado Está la cosa ¿Qué hacemos, blud? Y crucemos el agujero Cubrime Mientras yo Meto bloques Y lo cruzamos ¿En qué te cubro? Uh, boludo Tan replicante Los bichos Cubrime ¿Vos me ves bien? ¿No ves que me tengo transporte? Ni nada A veces sí A veces no Mierda Los bichos Los bichos Tienen la situación De que estábamos Reliento los dos No sé si es por el lugar Tipo capaz que podré que ir Andá Así calosito Eh, omitir frame Omitir frame sutilmente No omitir Sí, omitir Dejé Ponerlo Listo ¿Estaba igual antes? Tipo No, no, no ¿Cómo estaba antes? Estaba como omitir sutilmente Listo Genial Porque yo por ejemplo Ah, te sacó el mapa, boludo ¿Qué onda? ¿Qué hiciste? Sí, quizás no te hubiera quedado puesto O a la de salir Eh, venía a buscarme En el desierto Sí Ahora voy a ver si Te anda mejor, ¿no? Pero En teoría yo te veo mejor ¡Ah! ¡Ah! ¡Boludo! ¡Me está corriendo un techo! No No, no me lo puedo No, la concha de mi hermana Estoy muy Muy pete Como para poder defenderme No, que hijo de puta Uy, pa' ahí Me lo tengo conmich ¡Oh, boludo! Me viene una banana Una banana Cagá la flechaza ¡Uy, está! ¡Mátalo rápido! ¡Mátalo rápido! ¡Mátalo rápido! ¡Mátalo rápido! ¡Guarda! ¡Guarda tu derecha! ¡Guarda tu derecha! ¡Oh, boludo! ¡Qué armas de mierda! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Crucemos rápido Crucemos rápido Antes de que empiecen a salir más bichos Este bioma de mierda ¡Oh, un buitre del ojete, boludo! ¡Qué bioma de mierda que es este! ¡Guarda la gran! Sí, no No es hostil Igual, eh Tranqui Matamos un bicho inocente Ahora te hago una armadura de cactus Claro, la corrupción del personaje del show Matando Nichos inocentes Claro ¿Sabés qué hay que hacer un día? Yo tengo que cambiar Muy paradójico esto, ¿no? Porque Tengo una armadura de árbol Sí Y vos me querés vender una de cactus No me estaría cerrando a ver cómo funciona La de cactus es más fuerte en teoría Porque acá hay cobre Como es, un día lo que tengo que hacer es cambiarle la fecha a mi PC Y poner que sea Halloween Así se activa el evento de Halloween Tengo un hacker en el tío Claro También hay uno de navidad Uy, la concha de lor Uy, la concha de lor ¿Pero cómo hago la mesa para craftear? Es una de las cosas que puedes craftear sin nada encima Es, estás madera nomás Yo, por ejemplo, me hice una de cactus Porque me gusta Estas abajo, cuatro abajo Claro, eso Yo generalmente suelo andar con una encima Para cuando uno de los dos tiene que craftear Ahora yo me acerco a eso Y aprieto a escape ¿No? Claro, sí Ahí te van a seguir como más opciones de craftear No es como el Minecraft Estando cerca ya podés, viste ¿Qué pasa, puto? Uy, boludo Se me va a hacer de noche Sí, sí Pero acá tenemos una casa del árbol Hay otra corrupción a la derecha, boludo ¿Te das cuenta? A mí que es el árbol y embarcan las corrupciones, eh No, no, no Tuvimos muy mala suerte, nada más Mirá, metete acá y mirala de derecho Uy, a mí ya está Qué cosa hay, boludo Vamos a ver, bordo Si vos te caes ahí, te matás, boludo Porque son agujeros gigantes Ah, mirá, buenísimo Debe ser mierda ¿Dónde lo llevamos para casa, esto? Desvalijado Te repito para quedarse acá, boludo Por ejemplo Por ahora, esta va a tener que ser nuestra mina Porque no tenemos ninguna cueva cerca de casa Y estamos rodeados por corrupción ¿Llegás para venir para acá? Yo creo que sí ¿Querés que te vaya a buscar o algo? No, trancame, toma un vistazo Qué gracioso No sé cómo mierda van a hacer para minear Porque estamos en un sistema de minas muy horrible Tipo Rodeados por corrupción Encima como una corrupción ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no, rellé Rellé que era vos, pero eso te parece un zombie ¿Se metió un zombie a la cueva? No, donde estaba en el otro lado de la pared Ah Y de repente vi que estaba como chocándose contra la pared Y dije, uh, este boludo está picando acá Y de repente te veo abajo de nuevo, ¿viste? Tengo un miedo Tengo un miedo Ya se sacaba Estás allá arriba No puedes Ahí no le voy abajo Sí, es mineral corrupto Vos quedá tranquilo que no tenemos picos fuertes para picar No, pará, boludo, que está ahí alto bicho ahí, eh Sí, no lo voy a joder, no voy a abrir ahí Porque, por ejemplo, acá sigue una caída de corrupción Ahí a tu izquierda hay hierro Esa caída se ve muy criminal Sí, ¿sabés cómo estás? ¿Es mierda? He metido una cuerda No me había dado cuenta que tenía soga Genial La soga es piola para trepar Funciona como debería en un juego de este estilo, ¿viste? Ah Claro Nos podríamos meter al agujero de la corrupción en nuestra situación Pero no van a ser mierda, onda No sé si puede haber algo piola que valga la pena al morir allá abajo, ¿viste? Guarda de la arena que no te caiga encima Y no te asfixieces en ello, o sea Yo varias veces me comí el amague de ir avanzando mientras picaba Y me caía la arena y me hacía mierda Pasa esto Miráme mi personaje Sí, sí Te hace percho También guarda con mi cabeza hacia arriba Porque también te puede caer sin que te des cuenta Y a veces es demasiado tarde Y estamos picando ¿Atacan la construcción en algún momento? Sí, rompen los bloques, no Los enemigos, no Así que tranquilo, el bicho no va a entrar Lo que sí, a veces te pueden abrir las puertas Y dependiendo los eventos Che, estamos de verdad En una situación de mierda Onda, nos topó un mundo de mierda Como la vida real No, sí Pero el mundo de verdad podemos salir a chorear, boludo, acá Estamos rodeados por dos biomas Que no podemos cruzar prácticamente, ¿entendés? A menos A menos que realmente Hagamos un aguante, ¿viste? Y me cubras mientras tapo los agujeros de la corrupción Y la cruzamos y vamos más allá ¿Te animás? Eh, cuando aprendas cómo subir con la soga Mantén apretado arriba o abajo Y saltado Bueno, vale Déjame hacer un horno caliento Todo esto Y vamos Porque la verdad La verdad está como para Que hace frío acá dentro Que boludo Que nabo Vamos Vamos a estar en una situación donde Donde en el peor de los casos Nos vamos a caer O sea Si morimos Tratemos de morir en la superficie Pero no en un agujero ¡Gracias! ¡Gracias!